Voy a viajar, es un placer que no suele suceder En el auto de papá nos iremos a paz Y vamos de paseo Hay unos toqueos, pero no nos importa Porque yo voy a tocar A ver esos motores que me escucho Vamos a pasar por un túnel, abajo de la cabeza En el túnel pasará, la bolsina tocará La canción del fin y fin, la canción del carácter Y vamos de paseo Hay unos toqueos Pero no nos importa Porque yo voy a tocar Voy a viajar, es un placer que no suele suceder En el auto de papá nos iremos a paz Y vamos de paseo Hay unos toqueos Pero no nos importa Por Dios no es un placer que no suele suceder En el auto de papá nos iremos a paz Hay unos toqueos Es un placer que no suele suceder En el auto de papá nos iremos a paz Y vamos de paseo Hay unos toqueos Pero no nos importa Porque yo voy a tocar A ver esos motores que me escucho Vamos a pasar por un túnel Abajo de la cabeza En el túnel pasará La bolsina tocará La canción del fin y fin La canción del carácter Y vamos de paseo Hay unos toqueos Hay unos toqueos Pero no nos importa Porque yo voy a tocar En el auto de papá nos iremos a paz Y vamos de paseo Hay unos toqueos Pero no nos importa Por Dios no es un placer Hay unos toqueos Pero no nos importa En el auto de papá Y vamos de paseo Hay unos toqueos Hay unos toqueos Hay unos toqueos Pero no nos importa Hay unos toqueos Por Dios no es un placer Es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a paz Y vamos de paseo Hay unos toqueos Pero no nos importa Porque yo voy a tocar A ver esos toqueos Que me escucho Vamos a pasar por un túnel Abajo la cabeza En el túnel pasará La bolsina tocará La canción del fin y fin La canción del carácter Y vamos de paseo Hay unos toqueos Pero no nos importa Pero no nos importa Por Dios no es un placer Por Dios no es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a paz Y vamos de paseo Hay unos toqueos Hay unos toqueos Pero no nos importa Por Dios no es un placer Por Dios no es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Y vamos de paseo Hay unos toqueos Pero no nos importa Por Dios no es un placer Que no suele suceder Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a paz Y vamos de paseo Hay unos toqueos Pero no nos importa Pero no nos importa Por Dios no es un placer A ver esos potores Que me escucho Vamos, vamos, vamos Ya seguridad vía En el túnel pasará La voz irá tocará La canción es La canción es La canción es La canción es Y vamos de paseo Hay unos toqueos Hay unos toqueos Hay unos toqueos Pero no nos importa Hay unos toqueos Por Dios no es un placer Hay unos toqueos ¡Venga! Voy a dejar Es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a paz Y vamos de paseo Hay unos toqueos Pero no nos importa Por Dios no es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Y vamos de paseo Hay unos toqueos Pero no nos importa Por Dios no es un placer Voy a dejar Es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a paz Doctor